Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Hondo Capital. Perdón, Hondo Finance. Aquí tenemos Hondo Finance. Esta es la web. Finanzas de grado institucional. Ahora sobre la cadena. Está respaldado por Funders Fund. Tecnología, ciencia, Venture Capital. Perfecto. 12.000, casi 103.000 seguidores. Con Pantera Capital, 154.000 seguidores. Es un First Use Institutional Asset Manager. O sea, es un asset manager. Una gestora de fondos enfocada en la tecnología blockchain. Perfecto. Y Coinbase, 6 millones de seguidores. O sea, fantástico. Un proyecto que el bucket es cojonudo. Han pasado ya 3 años y ahí lo tenemos. Tenemos 151.000 seguidores. Acaba de salir. Tampoco lleva mucho tiempo. Estamos hablando de que lleva aproximadamente, pues, una semana. Hondo Capital una semana. Entonces, circulante. 1.375 millones. Total, 10.000 millones. O sea, hay 10.000 millones de tokens. Hay un huevo de holders. Aquí en esta dirección hay 79%. El 3. Vale. A esta dirección hay 79. Y luego, bueno, pues, hay algunas pequeñitas. Tenemos en KuCoin. Tenemos en MyBit. Tenemos en Gate.io. Me excede. O sea, que hay de los exchange que manejamos, está ahí. ¿Vale? El token. A ver. Proyecto fantástico. O sea, acaba de salir tras 3 años. Si no nos engañemos. Introduciendo el ecosistema hondo. O sea, para instituciones. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Se construye la siguiente generación de infraestructura financiera para mejorar la eficiencia del mercado, la transparencia y la accesibilidad. ¿Vale? Aquí tú puedes hacer. Pues, mira. Us Money Markets. Es el 4,76% de API. Del rendimiento anual. Us Dollar Yield. 5,10. O USG. Us Treaser. 4,73. O sea, el tesoro te da un 4,73. La fe te da un 5,10. O sea, que puedes aquí depositar. Y a vivir. ¿Vale? Puedes comprarlo. Y te está dando un rendimiento. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? ¿Quién lo puede comprar? Pues aquí están todos. ¿Vale? Los individuos y organizaciones no americanas. Los activos subyacentes son depósitos en bonos del tesoro. Se puede transferir después de 40 días. Liquidez diaria. O sea, tú. Perfecto. Esto está hecho por instituciones y hay gente con pasta. ¿Vale? Los partners son fantásticos. High Quality Asset Managers. Pues bueno. Se pueden BlackRock y Pinko. O sea, a ver. Los productos. Pues nos parece. Pues muy bien. O sea, tú eres una gran institución. Pues ese es el sitio que lo tienes que hacer. ¿Vale? Aquí no aparece Bitcoin. Aquí aparece inversión en mercados monetarios. ¿Vale? Puedes invertir aquí. Perfecto. ¿Vale? Puedes invertir la cantidad que te salga de las pelotas. ¿Vale? Puedes comprar y vender. Y te da un rendimiento. Aquí el valor bloqueado son 71 millones. Valor bloqueado 116 millones. Por cierto, subirá y mucho. ¿Vale? ¿Quiénes son los auditores? ¿Quiénes son los líderes? Brightwater, GoldBandSat, Millennium Maker, BlackRock, Pinko. O sea, proyecto cojón. ¿Vale? Flux Protocol presta, recibe y presta dentro de la cadena. O sea, presta y eres prestado dentro de la cadena. Te puedes unir al proyecto. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, los artículos y demás que hablan de ellos. Fantástico. Vamos a hablar de la fundación. ¿Vale? El ecosistema, fundación. ¿Vale? El ecosistema. Lux Finance. O sea, aquí está todo. Presta, recibe, mercados, historias. O sea, como herramienta para empresas, incluso puedes hacer con Metamask, con Coinbase, con Ledger. Te vas a las noticias. Herramientas. Te conectas aquí. ¿Vale? Conectas el monedero. Y estas son las que tienes. O sea, pero ojo, instituciones. ¿Vale? Instituciones. Pero bueno, a ver, gente con... Un tío con 100.000, ¿puede? Sí puede. Y con 1.000. Aquí no hay problema. ¿Vale? Aquí tienes los rendimientos que son muy buenos. ¿Vale? Fijaos lo que hay ahora mismo. Que no es mucho, pero... Pero ahí están. Sobre todo son stablecoins. Esta es la fundación. Wall Street Journal. Aquí tenemos Bank of America. O sea, todo... O sea, ¿qué nos viene a decir? Coinbase está en el meollo de la cuestión. La Coinbase. Coinbase cojonudo. O sea, Coinbase es la puta hostia. Ya sabemos el ganador. Lo teníamos claro, pero... Esto nos lo demuestra. El ecosistema onda está soportado por instituciones y partners nativos y no nativos. Pero vamos, aquí aparece BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase, Injection Finance, Polygon. O sea, que... Perfecto. O sea, nos mola. ¿Vale? Nos mola. Ahora vamos a ver el tokenomics, que es la siguiente parte. A ver, 10.000 millones. Con lo cual, la capitalización circulante son 337, pero en realidad son 2.500. Coño. Es que esto es lo que nos toca a los cojones. Celeste pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a subir un huevo y luego se va a hundir. ¿Por qué? Pues porque va a subir y nos va a aparecer... Mira, esta es la salida, ¿vale? 22 de enero, 347 millones. Sube a 400, baja a 265. ¿Puede llegar esto a multiplicar por 3? Sí. ¿A multiplicar por 4? Sí. ¿Pero qué pasaría? Que serían 10.000 millones. O sea, hondo no puede valer 10.000 millones. Sí, prácticamente empezando. Entonces, pegar a un petardazo porque hay muy pocos tokens, subirá, ¿vale? Y lo normal es que se hunde. ¿En dónde lo puedes tocar? Pues mira, fijaos aquí. Aquí hay precios de todo tipo. Entonces, lo normal es que se caiga, pues aquí abajo. A esta zona. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? Pues mira, podemos hacer cosas interesantes, pero quizá una de ellas sería esto. Ya sé que va a tener un estallido hacia abajo. Entonces, si ahora rompe hacia arriba, compro por encima de los 0.26. Objetivo 0.32. Y si rompe el 0.32, pues seguramente vayamos al 0.5 o 0.6, ¿vale? Lo podemos ver aquí en MexC. Lo podemos ver aquí en get.io y en MexC. ¿Qué pasa? Que aquí nos dicen una cosa muy interesante. Este es un proyecto de zona de evaluación. O sea, que tendrán... O sea, que hay que dedicarle tiempo. Que esto acaba de salir. ¿Vale? Perfecto. Oye, que hay riesgos, que no sé qué. A ver. Pues oye, ya lo sabemos. ¿Vale? Entonces, si queremos jugar a esto. Fijaos como aquí empezó muy abajo y ha ido subiendo progresivamente. Entonces, podemos jugar con este juego. Podemos tomar posiciones ahora. ¿Vale? Podemos tomar posiciones ahora buscando un objetivo de que llegue a un... Que multiplique por 2 o multiplique por 3. Que tenga una subida fuerte en este corto plazo. Mientras no se muevan estos tokens, pues, de puta madre. Y ya está. ¿Sabes? Oye, es que esto es un... Sí, sí. O sea, vamos a hacer modelo celestial. O sea, nos parece una tokenomics de mierda. Pero tú dices, coño, que suba, que pegue una subidita, ¿vale? Que pegue una subidita buscando como objetivo la zona del dólar. Un por 4 y lo opules y ya está. Pensad una cosa. Por 4 implica este proyecto 10.000 millones. Y por 4, capitalización circulante, implica 1.300 millones. 1.300 millones. ¿Se lo va a comer? La gente se lo va a creer. Pero ni Dios va a mirar que hay 10.000 millones y solo 1.375 de circulación. Y luego ya, pues, se romperá, ¿vale? Nos gusta que esté en la blockchain de Ethereum. Perfecto. Nos gusta todo lo demás. Pero capullito. Sal con todos los tokens. No salga solo con el 13%. Así que pelotazo en el corto plazo. Luego se caerá y será uno de los players importantes en el mundo crypto. Ahora, ganar pasta con el token difícil. Difícil en el medio plazo. Fácil en el largo plazo y fácil en el corto plazo. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos cases nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos cases de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos cases de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.